Veremos cómo crear esta base de datos con Filmmaker con un menú navegable. Navegable me refiero a esto, que por ejemplo puedo ir aquí, directamente veo esta ficha, que puedo introducir los datos desde aquí y veremos cómo diseñar estos dibujitos e incrustarlos en la base de datos y preformatear la ficha de cómo queramos hacerlo. Si voy a dieta me voy a un menú, bueno, a una ficha que está relacionada con una tabla de datos que está relacionada con la ficha de entrada de datos que hemos hecho. Estos campos de aquí son visibles en el menú de dieta. Aquí si yo despliego salen los menús y veremos cómo seleccionando un campo u otro cambian los resultados. Esto lo vamos a ver partiendo desde cero con un listado que tenemos aquí ya preparado, XLS, que son los datos de la base de datos. Entonces cerramos esto y lo que vamos a hacer es coger este de encuesta y lo vamos a arrastrar directamente aquí a donde está el Filmmaker. Entonces lo primero que nos pregunta es encuesta sobre tal, los datos, la primera, si le decimos esto, asigna la f1 y si queremos que la primera línea, que es lo que pasa que están los campos, le digo ok. Ok, y entonces vamos a crearlo aquí en el escritorio, la base de datos, y guardamos. Entonces se nos abre la base de datos y el formato que tiene es una hoja Excel. Nos ha importado todo correctamente y vemos aquí que está todo esto. Si vamos a gestionar la base de datos, nos vamos, o archivo, gestionar base de datos, o lo mismo que es shift comando d, y nos vamos aquí a la base de datos en las tablas y ponemos desde base de datos resultados y creamos. No, perdón, me he equivocado, bueno, este lo cambiaré el nombre y le llamaré IMC que será para la otra tabla de datos, que ya veremos que es lo que haremos aquí. Y aquí ponemos resultados. Resultados y lo cambiamos. Aquí tenemos los campos y miramos si está todo bien. Aquí podemos ver el nombre. Por ejemplo, el IMC, si queremos que lo haga automáticamente, tendríamos que cambiarlo a cálculo. Y entonces, en cálculo directamente, si lo cambiamos. Cambiar el campo, muy bien. Le decimos que este campo, el IMC este, era el peso-altura. Voy a mirar un momento la fórmula. Desechamos el cambio de momento. Y vamos a ver aquí la fórmula del IMC es peso-altura por altura. Esta fórmula la copiaremos y la pondremos. Vale, sigamos aquí directamente. En opciones, no me deja porque está protegida la base de datos. Bueno, vamos a ver el estilo de medida. Esto lo cerramos. Y vamos a gestionar otra vez esto, el IMC. Ponemos cálculo. Cambiamos. Aceptamos. Ponemos que es, abrimos un paréntesis. Es el peso dividido. Abrimos otro paréntesis. Peso por peso. Ahí. Altura por altura. Altura por... Podemos escribirlos o hacerlo doble clic. Altura y cerramos. Aceptamos. Aceptamos. Y aceptamos. Entonces, aquí tenemos una presentación que vamos a gestionar esto para que se llame el número de presentación, por ejemplo. A ver. Esto lo vamos a hacer así, ¿ves? Este es el listado. Y vamos a editar presentación, que esto sería como se ve esto. Y aquí está la presentación 1, que es la que quiero, que es la ficha de entrada de datos. Estamos en la tabla base de datos. Y lo que vamos a hacer es redimensionar esto. O sea, que vamos a coger esto, lo vamos a bajar un poco por aquí. Y nos vamos a mover este campo, lo vemos aquí, por ejemplo. esto aquí. Este otro por aquí. Él nos nos va centrando la... Ahora dice que está más o menos aquí en medio. Esto lo podemos poner por aquí. ¿A qué hora te sueles acostar habitualmente? Pues lo ponemos así. ¿Cuántas horas o dos mes al día? El caso es ir moviendo todos los campos. Luego ya los ponemos más o menos mejor. Ahí en vista hay unas guías. Mostrar guías, guías dinámicas, mostrar. ¿Dónde estaba esto? reglas. Las reglas. Yo me puedo traer una regla aquí. Y este campo lo alineo con... Vale, este está así, este también, este está bien, este está mal, pues lo ponemos aquí. Este campo lo alineamos con esto. así. Aquí estamos bien. Bueno, ya tenemos aquí esto. Esto también lo podemos hacer más ancho si queremos. nos falta sitio, pues podemos re-mencionar la pantalla. Y ahora para ir un poco más rápido podríamos hacer así y nos llevamos esto a este lado. Vale. entonces veo que me he llevado el IMC con el chip pulsado selecciono dos campos y me lo vuelvo a llevar aquí arriba. Vale. Entonces, desayunas habitualmente, ponemos aquí y por aquí. Esta guía, como ya acaba con esta, pues me la llevo aquí y así lo pongo aquí y voy formateando lo que será el diseño de la base de datos. Y aquí está esto. Estos dos lo bajamos aquí abajo con las flechas. Podemos ir bajando y subiendo. y si voy dando así corre de uno en uno con las flechas y cuando llego más o menos donde yo quiero puedo bajarlo más y ya está. Veo que tengo un problema ahora. Entonces cojo esto selecciono todo el cuadro y lo subo arriba. con las flechas. Entonces podría acabar esta pregunta, por ejemplo, la podría poner aquí si quisiera y él me la alinea poco a poco. Entonces ya no tengo que poner esta regla. Y ahora yo le digo a este que me la alinee. Ahí estamos con el primer campo que es este de aquí. ya tenemos esto arreglado y si nos gusta el formateo que está por ejemplo realizas este campo como va a ser numérico y va a ser corto podemos ponerlo más pequeñito y este también puede ser más pequeño no hace falta que sea más grande y conforme voy pegando va saliendo unas guías de ayuda este campo se me ha ajustado con este este lo mismo ahora ya está alineado con esto y este ya está con este otro y este le falta este otro poco ya tenemos los campos igualados bueno aquí como habían puesto en este campo recuerdo que era un poco más largo lo voy a poner un poco más largo porque había gente que había escrito algo más este lo dejamos así deseamos habitualmente como va a ser sí o no podemos hacerle un campo así cuántas piezas de Consumers vamos ajustando los campos cuántos litros luego si vemos que se queda corto pues volvemos a editar la presentación bueno una vez tengo esto selecciono todos los campos y con el segundo botón le doy a disposición agrupar y así por más que tenga un error se me mueven todos los campos en donde sea pero no puedo si lo deshabilito podría mover individualmente los campos pero así no se me desajusta el formato de esta cuadrícula luego si queremos dibujar una cuadrícula rectangular podríamos poner aquí dibujar una rectángulo le damos un color color de relleno por ejemplo teníamos un color verde así y la disposición le vamos a decir que lo mueva al fondo para así poder ver los campos y así vemos aquí los campos si vemos que no se lee bastante bien podríamos coger el texto o directamente bajar la intensidad del verde sea un verde más clarito y así ya no tenemos ese problema vale aquí luego podemos ir ajustándolo y formateando el bueno ya tenemos el primer las preguntas hechas luego vamos a hacer esto por ejemplo que sea un rectángulo esto va a ser una ficha pues los voy a agrupar antes de agruparlos los voy a alinear este lo tengo que alinear aquí y con a ver vamos a acercar una regla vale ya está bien aquí los voy a separar un poco y ahora cojo y selecciono estos tres campos y los bajo un poco y me los llevo a este lado por ejemplo vuelvo a hacer la misma operación segundo botón y los agrupo disposición si hago el clic en el segundo botón fuera del campo pues no me sale el menú contextual y no puedo agrupar los campos y puedo hacer este de cantos redondeados en la misma operación un cuadrito aquí un color de relleno y este me gusta que sea un color así anaranjadito y de disposición y enviar al fondo así los campos quedan por delante bueno ya tenemos aquí esto este por ejemplo vamos a hacer un truquillo como esto va a ser un campo de hombre o mujer en la base de datos voy a decir que me lo guarde siempre aquí cuando salgo de editar aquí me sale hombre pero si yo hago esto por ejemplo ahora si yo edito este campo con doble clic y en cuentas de cuadro de edición le digo que sea juegos circulares y el valor de lista nueva si le especifico el campo que es la misma de aquí este solo cogerá hombre o mujer ¿vale? pero que va a pasar que directamente este campo era un hombre este era mujer y ya me va seleccionando él los campos ¿vale? volvemos a la edición esto lo podríamos quitar y aquí si queremos poner el dibujillo ese que tenía yo aquí pues tan fácil como buscar una imagen por internet icono sexo a ver que sale aquí bueno aquí me salen varios dibujillos pues si veo alguno que me gusta creo que cogí este ver imagen original y lo selecciono y lo dejo aquí y si cojo el otro que me parece que era este otro de aquí ¿dónde estás? este otro era el de la mujer ver imagen original y cogería esta imagen y cogería esta imagen bueno ya podemos cerrar el safari y ahora lo que haría sería pues ahí va cogí a los dos de hombre que suerte la mía espera control z esto lo tiro no se puede ir rápido porque luego pasa estas cosas ahora busco en el google como imágenes y el de la mujer este tiene fondos pues podría coger este verde o este azul bueno cogemos el verde voy a ver imagen original y de momento voy a dejarlo así un poco minimizado a ver si ahora lo arrastro aquí me aparece el icono super grande y lo voy moviendo con la tecla shift seleccionada y en una esquina pues el a es con el alto ¿vale? cuando veo que tiene un tamaño decente pues lo alineo con el campo y lo mismo hago con el de hombre con el pulsado así no se me deforma el dibujo y cojo y lo selecciono lo pongo aquí más o menos me dice que está alineado y con el mismo campo y ya tenemos esto dibujado luego esta ficha de aquí vamos a hacer un rectángulo primero primero del rectángulo lo voy a dejar aquí de momento y lo voy preparando por ejemplo el color de relleno que sea pues no sé un color así más marroncete o de color gris también quedaría bien voy a coger el color de relleno este grisillo así está bien esto lo agrupamos y lo bloqueamos o sea lo lo agrupamos y así ya no se mueve del sitio y esto lo hacemos más grande por aquí por ejemplo tape todos los campos y lo enviamos al fondo bueno movemos un poco ahí está bien si nos gusta bloqueamos todo y agrupamos todo así ya me podré llevar la ficha donde yo quiera si veo que esto es así agrando todo el campo y lo empequeñazo todo también a la vez vale como no me gusta como queda el resultado disposición desagrupar desagrupo solo los últimos dos la ficha de dentro sigue agrupada ahora selecciono con el chip este y lo vuelvo a agrupar y ya tenemos el primer diseño de ahora voy a agruparlo con este ya tenemos el diseño de la primera ficha este no está agrupado por lo que estoy viendo este tiene que ir aquí bueno cuando pasa esto lo mejor es moverlo así y ya se pega a la guía selecciono esto y agrupo y ya tengo la ficha agrupada vale ya tenemos el diseño de la primera ficha de la primera presentación se llama presentación 1 le vamos a cambiar el nombre y se va a llamar entrada de datos y aceptamos ahora solo tengo este la presentación 2 que es el listado listado y si salgo de la presentación sale en formulario porque tendría que ser este que es el campo de lista normal o el de tipo excel que es así si queremos que sea en este aquí vemos las distintas formas de visualizarlo bueno ahora tengo un problema que es que quiero hacer un menú y lo que voy a hacer es lo siguiente coger aquí el lápiz perdón en entrada de datos y despliego pone gestionar presentaciones y voy a añadir uno nuevo que se llama menú incluir en el menú de presentación quiere decir que aparecerá aquí vale digo que muy bien y le doy a siguiente con esto ya me vale porque lo quiero en blanco no quiero ningún campo y con este tamaño ya me estaría bien vamos a crear unos botones aquí por ejemplo aquí por ejemplo voy a coger el campo este botón y voy a decirle voy a hacer un botón así grandecillo y le voy a decir que vaya a la presentación de introducción de datos pues voy a presentación y le digo entrada de datos y le doy a ok le damos a ok y aquí ponemos entrada de datos o podríamos poner fichas esto que ponemos aquí ahora lo tenemos que pensar bien porque luego no lo podemos modificar tendríamos que volver a crear el botón de nuevo una vez está hecho esto pues ya tenemos el botón creado y aquí está entrada de datos voy a hacer otro que vaya a listados si queremos cambiar el color también es posible lo voy a hacer por aquí más o menos y luego él me dice ves este es el tamaño igual que el otro y de este tamaño ir a la presentación listado ok listados pulso fuera y le voy a poner un color de relleno que sea de color verde ya tengo el botón cambiado y este si lo quiero de color gris o del color que yo creo oportuno vale aquí el texto si yo quiero el color relleno color de pluma si lo pongo blanco no grosor de pluma esto es para hacer un contorno se ha hecho más pequeñito pero no quiero esto ningún grosor de pluma entonces sale el cuadrado tal cual y el color de relleno pues vamos a ponerlo más clarete ya está ya tenemos estos dos botones si vamos aquí vamos aquí pum pero tenemos un problema aquí no hay un botón para volver entonces tendríamos que volver a crear otro botón aquí que vaya al menú por ejemplo este tamaño bien ir a la presentación presentación menú menú ok ok y aquí pongo menú ya tengo para el menú en gestionar presentación este lo voy a poner aquí arriba porque si no cuando abra me irá directamente a entrada de datos y yo creo que se va primero el menú si yo no muestro esto vale ya está mostrar todos y aceptamos salimos de la presentación este botón ya ya tengo para volver nos falta una cosa que es lo que va a ser la presentación del IMC que no tenemos que es lo que el peso que salga aquí que hemos hecho este que sale 2483 vamos a ver que nos haga bien la fórmula y así ya no tener que calcular los otros campos que nos lo haga automático gestionamos la base de datos IMC ah ya ya está calculado vale ya lo tenemos aquí que si variamos alguna cosa pongo un 6 y directamente nos cambia el valor pongo un 5 y él ya vuelve otra vez si vemos que hay demasiados decimales y solo queremos dos o tres decimales pues desagrupamos y dentro del campo volvemos a ver si me deja vale esto es dentro del campo ahora estamos en el campo IMC pero de momento hay que desagrupar otra vez ya lo agrupamos todo IMC en vez de general si lo ponemos decimal y que nos lo redondee a 2 y si es 0 que no lo muestre lo que hemos hecho ahora es que nos da el redondeo del IMC podríamos ajustar más los campos por lo que estoy viendo directamente podríamos coger los tres y ajustarlos directamente más o menos aquí este lo podríamos poner así más o menos y ahora seleccionar todo y lo agrupamos ya tenemos la ficha que no se nos va esto también lo podríamos agrupar agrupado ya tenemos esto como si fuera un solo campo ahora vamos a gestionar la base de datos y nos vamos a hacer aquí en tablas uno que se llama IMC IMC lo creamos y en campos va a ser dieta y lo creamos este campo dieta va a estar relacionado directamente con el dieta de de resultados entonces aquí tenemos el IMC vale yo lo que hago este lo dejo aquí aquí puedo cambiar los colores y hacer todo lo que quiera pero lo que voy a hacer es este aquí va a ser le voy a llamar voy a poner este IMC en mayúsculas va a tener una referencia que es y viene de resultados de resultados ok ya tengo aquí otro campo este lo va a cambiar el color para esto es para hacerlo pequeño perdón en vez de gris le voy a poner el color rojo para diferenciarla de estas dos datos y ahora busco aquí si yo hago esto vale y busco dieta que está aquí pues lo selecciono pero en vez de de la de base de datos yo lo que quiero hacer es una relación de IMC a dieta le doy al igual esto lo dejo así pequeñito este también y ya tenemos relacionado estos dos campos le damos a aceptar y en gestionar presentación tenemos aquí el IMC que no hay nada y está el dieta vale pues este campo dieta vamos a hacer un portal relacionado aquí mismamente y mostrar registros tenemos que fijarnos que estemos en la tabla es IMC y no tenemos he hecho un error aquí la tabla que yo quiero que me muestre no es sino de la base de datos yo quiero que me muestre los registros de base de datos porque si vamos a la relación los campos que quiero es que se me salgan estos de aquí entonces aquí en dieta es del IMC y está cuando sale esto es que está relacionado a la base de datos y volvemos a hacer lo mismo este es el portal y hacemos aquí el campo resultados IMC será así los campos que sean alternados por ejemplo con el si queremos un color así clarito un celeste o más bien así color carne resultados de la tabla actual base de datos y le quiero que me muestre la dieta por ejemplo qué edad tiene si es hombre o mujer y el IMC y si desayuna por ejemplo desayuna habitualmente si no lo que sea vale si queremos poner más preguntas pues lo pondríamos aquí si le damos a ok aquí nos aparecen los campos una cosa que me he dejado es que muestre la barra y si sales del registro ya está salimos de aquí vale me he equivocado una cosa aquí tiene que ser de IMC o sea resultados IMC y aceptamos salimos me he equivocado un momento que me he equivocado que me he equivocado que me he equivocado que me he equivocado